Si no me quieres, pa' que me engañas Si no me quieres, no me hagas sufrir Pues tú bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque me lo dejarte de amar Corres muy altas secas del cielo Pero del suelo no han de pasar Como los días del video roto Que tantas penas pudiste curar Como la de otro curaste la mía Diste consuelo al que sufre más Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada es sincero en tu corazón No me despido, sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Y si algún día nos encontramos Pues ya veremos Pues quién es quién Poco vacía del video roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste la mía Diste consuelo al que sufre más Toda la mía Toda la mía Toda la mía